No hay tiempo, ahora baila Anito. ¡No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo! ¡Anito! 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 Ahí va pues. Más rato, más rato. Más rato, allá en... Subterráneo. ¡Vamos a bailar a Cartagena bailando a Anito! Todos mis cariños y respeto para Hernán Peña, porque debería haber habido más tiempo, güey. ¿Cómo me pasa la mano? Pensé que como quedaba la última... En las semanas peligrosas. Esa tiene historia. ¿Está bien Jarita o no? Bien. Un mensaje de las 5 de la mañana. ¡Upa! ¿Mensaje bueno o más? ¡Bien! Ya está en la tabla, está en la punta Dani Arrieta, lo sigue de cerca. Gonzalo Jara o su doble, no sé. Está Marcelo Vega también. El padre, Marcelo Díaz, Arturo Millán, Vero Bianchi. Tengo 14 mensajes, Gonzalo Jara. De gente que tiene restaurantes, carro comidas. Soy un amigo de Inés y te puedo hablar de mí. ¿Sabes cuál es el mensaje? Básicamente, soy vaca, nunca he dicho lo que hace Johnny. Johnny Arrera, juguera Alaldo, Colaco, yo y Vichy. No es Colico. De la raíz. Falta uno. ¿Cómo uno? El Vichy tiene 11 puntos. No, porque son vecinos. Felipe Cartagena. Cero puntos. ¿Debuta en el team? Aquí el Marruejo. Oye, mira, aquí el Marruejo abierto. No, no. La cigüeña. La cigüeña. ¿Qué parece? Araujo. Coelada. Coelada. La cigüeña coelada. Felipe Araujo. Araujo, el uruguayo. Araujo. Felipe Araujo Barrio. Anda sin el... Augusto Barrio. Más con Augusto Barrio. Ya. A ver. Abra sus bolas. No, 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 no. Tiene que abrirla el que va a participar, el primero. Ya, el que empieza. En su debut. Abra sus bolas. No, me está costando. Amigo, se gira. Se gira. Ahí, mira. Ah, ¿se gira o no? Ay, no, tipo. Así debutante. Chuta. Bueno, eso va a ser el debutante. Nicolás Linares. Gonzalo. En el debut no sabéis qué hacer. Sí, es verdad. Cuesta abrir. Sí. Ya cuando... Ya que tiró a él. Sí, sí. Es malo. Ya cuando piensa es tarde. Ya. Zoom, zoom. Ya le voy a hacer preguntas de Nicolás Linares a la cuenta de... Dale, muchachos. El tiempo viejo. Buen jugador. Vamos. Que no hay tiempo. Ya. Usted déjese desordenar el gallinero y me ponga atención en el juego. Ya. Preguntas de Nicolás Linares. Desde ahora, ya. Ocupa el dorsal. Número... Cinco. Llegó a Palestino procedente de... Unión. De Santa Fe, Argentina. No. Instituto de Córdoba. En Copa Chile, además de Wonders, le anotó a... Paso. ¿En qué país nació? Argentina. En la segunda rueda será dirigido por... Lucas Bobaglio. Bien. Tuvo tres buenas. Muy bien. Johnny. Los discípulos de personas tienen exceso a las preguntas. No, no, no. Se sabe. ¿Cómo va mi compadrito foforito? Es verdad. Álvaro Madrid le toca. Protagonista del fin de semana. Goleador. Capitán. Ídolo de Lerda. A responder preguntas. Álvaro Madrid ocupa el dorsal número... Seis. Bien. ¿Recibió la tarjeta roja ante la U por una falta A? ¿Está bien en el estadio? Sí. Estaba de lejos, güey. Eh... Torachi. No. Israel Poblete. Tiene dos clubes en su carrera. Everton y... Con Nacho, no. No. Unión Las Galeras. ¿Qué técnico lo hizo debutar en Everton en 2013? Chicho García. No. Víctor Hugo Castañeda. Más o menos, ¿eh? Aldo. Era mi compadrito. Sí, menos mal que era tu compadrito. No tiene... No tiene... Se nota que no tiene restaurante hamburguesa. Álvaro Madrid. El fin del chico. Arturo Vidal. Tiene un perro que le ha salido más caro. Bien. Vamos con el cronómetro. Aldo responde sobre Vidal. Kramer lo imitó y cantó junto a... Ah, qué fácil. Canela. No. Lucho Jara. Lucho Jara el otro día. ¿Cuántos títulos ganó sumando clubes y selecciones Arturo Vidal? 24. Uy, 25. ¿Cuántos goles lleva en esta temporada? 3. 4. 7. ¿Cuántas expulsiones acumula esta temporada? 2. 2. ¿Ante qué selección jugó su último partido por La Roja? ¿Dónde salió Cojo? Eh... Paraguay. No. Colombia. Ahí está, Cojo. Sigan trabajando. Serapio. Serapio. Ni una. No tengo que ir. Para. No puedo creer que donando con Vidal se ha llegado en cero. Ay, Dios mío. Me dio C. Edson Puch. Le zapatea el huerno. ¿Algo en especial? Es jueves. Es juernes. Edson Puch. Chicos. ¿Qué te va a hacer con el antiguo? Ex compañero suyo. Responde Gonzalo Jara. ¿En qué país lo dirigió Diego Armando Maradona este señor? Eh... Eh... Lo de Emiratos. Emiratos. Árabes. Bien. Emiratos Árabes Unidos. Bien. Además del chileno. ¿Con qué otro apodo lo llamaba Maradona? Uh... Además de chileno. ¿Poca? Eh... Adomaito. Puchi. 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 Sus únicos goles por la roja fueron ante qué rival? México. Bien. Este 2024, Puch le anotó un golazo de tijera a qué rival? Del norte, ¿no? Sin soplar. Fue... Fue... Fue de local, no es ni... Diga rápido. El tiempo influye. Audax. Audax, sí. ¿En cuántas clasificatorias jugó partido Zedson Puch? ¿Cuántas clasificatorias? Sí. En una. Sí. Exacto. 2018. Bien. Marcelo Tobi Vega. A ver qué me tocó a mí. Tomás Aránguiz. Bien. Ese señor. De Magallanes. Vamos. Desde ahora ya. Ya. Magallanes procedente de... Unión. No. Deporte Santa Cruz. Su gol ante Unión fue una distancia de... 53 metros. Muy bien, Marcelo Vega. ¿Cuántas temporadas lleva Magallanes? Dos. No. Siete. ¿En qué equipo debutó? En Santa Cruz. No. Barnechea. ¿Ocupa el dorsal número... La diez. Bien. Un diez lo tiene que saber. Vamos a saber, papá. Diez sabe. El turno de Arturo Millán. Andrés Chávez. Donaldo está corroborando si la información es correcta. La de Vidal. ¿Qué? Andrés Chávez. La chica está como Joe Biden, güey. Pongan de nuevo el sonido. No dijo... Es el que sea, Aldo Chavacase. Estoy como Joe Biden. No dijo... Oye, Joe Biden está más cagado que Juvenal. No dijo... No dijo... Yo estoy más cagado que Joe Biden. Ya. Está el español o cualquier lado. ¿Qué? En la próxima vez... Vamos a pasar a los penales y al tiro. Los dos ganadores, me dice la producción, por el tiempo. Es que está muy largo en Nampeña. Dale, Arturo Millán. Vamos. Su apodo es... Buen peinado. El general. No. Comandante. Ahí estoy cerca. ¿En qué país jugaba antes de llegar a Coquimbo? ¿Arabia Saudita? No, Uzbekistán. Uzbekistán. ¿Con qué jugador chileno coincidió en Sao Paulo? ¿Con qué jugador chileno coincidió en Sao Paulo? ¿Qué novena? Bien. ¿Qué técnico chileno lo dirigió en Bolivia? ¿Y el Ponce? Bien. El Chueco. ¿Ocupa el dorsal? Número... Bien. Tres correctas. A la final de Coquimbo Millán. No, Jarita. No, Jarita hizo... Jarita. Vamos a ver quiénes son los mejores puntajes. Y nos vamos directo a los penales. Por cierto. Cortita y apretadita. Bien el chico. Gonzalo Jara. Pero nos sale la respuesta. Yo había otro hermano. Ahí está. Ahí sí. Uy, hay desempate, ¿no? Entre Niko y Millán. Jara. Y hacemos un desempate entre Millán y Cartagena. Ganó Cartagena por dos segundos. Podemos hacer un... No, no. No, ganó Cartagena por dos segundos. Pero podemos hacer un... Le doy la oportunidad de que... Dispute su final. Dispute su final. Algo de la Evo. Un desempate. Dispute su final. Amigo, te cedo mi puesto. Ay, te lo cedo. Te lo cedo. Te lo cedo. Estamos seguros. Bien. Final, entonces, entre Cartagena y Jara. Pausa y nos metemos en la definición de penales del juiz. Bien. Estamos de vuelta. Lanzamientos penales entre Jara y Cartagena. Vale. Vamos, estamos. Rector. Prutas por el plano. No iban a saltar. Dame dos respiros. Dame dos respiros. Sí, no. Parte Cartagena. Primer penal. Está agrandando el finado con Perito. El novio de la torta. Anda con la zapatilla del Dani. ¿Qué jugador de Colo Colo lanzó su camiseta al suelo al final del primer tiempo? Felipe Cartagena. Alternativas. Alternativa A, Maximiliano Falcón. Alternativa B, Leonardo Gil. Alternativa C, Alan Saldivia. Leonardo Gil. Respuesta definitiva y respuesta mala. Primer penal a la tribuna. Porque fue Alan Saldivia. Tiene Gonzalo Jara con su primer penal. Cuidado. La última. Te va a tirar y le pega el palo. Es verdad. Pero ir al ángulo. Gonzalo Jara. ¿Qué jugador de Colo Colo recuperó el balón en el gol de Vidal? De cabeza. En el gol de Vidal. Cepeda. Océ. Da vez más. Respuesta correcta, Gonzalo Jara. 1 a 0 la definición de penales. Qué bien, ¿eh? Está matando. Gran jugador Cepeda. Me encanta. Está bien, ¿no? Felipe Mar González. Felipe Cartagena. ¿A los cuántos segundos fue el primer gol de Everton contra la U? ¿Quiere alternativas? 14. No. ¿Quiere alternativas? No, no, no. Ya dijo. Ya dijo. Es que él ya dijo. Ya dijo. Está nervioso. Jaquini. Jaquini. 23 segundos. 24 segundos. Está 23, 24. Nos fuiste cerca. Tenía la remontada. No llegamos. Gonzalo Jara. ¿Qué jugador de la U era la marca de Diego Yarsun en la jugada del segundo gol? Calderón. No, perdón. En el segundo gol. Hay alternativas. Pero usted ya dijo. Pensé en el primero. La puta madre. Mala. Marcelo... ¿Morales? ¿Morales? Era Marcelo Morales. En el primero era el segundo. Hay alternativas. Pídanlas antes de responder. Ya. Cartagena. En área chica se suelta la madre. Álvaro Madrid fue expulsado por una falta a... Pero lo dijeron recién. Pero sí, ya la... Oye, que son ingeniosos. Es gol. No, pero yo... ¿Qué es gol? Es gol. Es gol. Bueno, gol. Sí. Es gol. Es gol. ¿Sabes que este programa está peor que la conmebol, güey? Gonzalo Jara. Es gol. Estaba tenso. Va. ¿Sabes que este programa... ¿Sabes que el... 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 El editor de este programa es como Joe Biden. Nos queda un minuto, hijo. No sabe lo que preguntó hace dos minutos. Cristian Palacio se perdió el gol en el área chica. Tras un casi autogol de... Hay alternativas. Deme la alternativa, aunque la sé. A. Diego Yersun. B. Cristian Riquelme. C. Tomás Astaburuaga. C. Tomás Astaburuaga. Astaburuaga. Respuesta. Correcto. Correcta. Que ante un mal rechazo... Dos a uno arriba, Jara en la cuenta. Vamos, vamos. Es increíble. Vamos, la volvemos. Cartagena. Vamos. Partido... Palestino Wonders o Wonders Palestino. Benjamín Roja fue expulsado por una falta a... Estaba vacío en el estadio. ¿Qué alternativa? Tiene alternativas. A. Brian Garrido. B. John Valladares. C. Jason León. C. Jason León. ¿Ahí se le llama John Biden? Ah, John Valladares. Respuesta. John Valladares. John Biden. Correcta. Dos a dos. Resiste, Cartagena. Bien, narratuana. Va Gonzalo Jara. Cabecita de fósforo igual. Gonzalo Jara. ¿Qué guanderino le cometió la falta penal a Jonathan Benítez? ¿Tiene alternativas? Deme opciones, sí. Alternativa A. Matías. No, Matías. Velázquez. Marco. ¿Velázquez? ¿Marco Velázquez? ¿Se llama Matías? Chano. Detalle, detalle. Bueno, Velázquez. Yo voy. Chano. P. Joaquín Pereira. C. César Valenzuela. Opción A. Velázquez, Pereira, Valenzuela. Usted dice A. Velázquez. Sí. Vamos a ver. Matías, Marco, lo que se llame. Pero Velázquez. Respuesta. Incorrecta. Se iguala la cuenta y se define todo aquí. Vamos, vamos. Aldo, ¿podemos hacer el paso de Joe Biden para dar de dramatismo a la cosa? No la tenía. Qué pereira, ¿eh? Es la momia. Es la momia. Ya, la última. La momia. En su autogol, el palestinista Nicolás Linares debió un centro de... ¿Qué alternativas? Alternativa A. Marcelo Cañete. Alternativa B. César Valenzuela. Alternativa C. Carlos Muñoz. Alternativa A. Marcelo Cañete. Porque era Cañete. Correcta, pero Marcelo Vega no sople. Pero si no sople, yo dije Cañete porque Cañete va a perder puntos. Este guatón no se mueve ni colorado. ¿No me va a ir nervioso? O sea, vamos. Ustedes se vuelven a la gente. ¿Qué jugador de Iquique remató en la mano penal de Bastián Tapia a Jara? ¿Cómo, cómo? ¿Qué jugador de Iquique? Me mató en la mano. Estamos perdiendo. ¿De alternativas, pues? Sí, deme la alternativa. A. Estefan Pino. B. Enzo Hoyos. C. Diego Orellana. ¿De qué te gusta? ¿De qué te gusta? Hoyos. Pino, Hoyos, Orellana. Nos vamos. Rápido. Tele. Orellana. Respuesta incorrecta. Lo dio vuelta Cartagena. Celebra bailando a Anito. Celebra bailando a Anito. Ganó Cartagena. Dale, baile como Anito. Celebre. La música. Y Aldo hace el paso de Biden. Nos vamos. Ya. Nos vamos. Que les vaya muy bien. Vete, vete, vete. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Chau, chau, chau. Pasó gente por ahí, ¿eh? Pero no te vayas por el pelo.